Bueno, aquí les muestro un calentón que funciona con diésel Es una cubeta de 20 litros de lámina Esa es la toma de aire Ahí se regula la intensidad del calor del calentón ¿A qué temperatura estamos más o menos? 3 Estamos como unos 3-4 grados Y estamos a 4 metros del calentón Y ya están rojitos 3 metros, 3 metros Bueno, aquí les muestro el calentón funcionando Es un calentón para exteriores Es un mecanismo muy sencillo Esa es la toma de aire para regular la intensidad de la flama Para apagarlo se cierra esa toma de aire Y se le cierra el capuchón al tubo ¿Qué? A ver, échale Ahí le vamos a abrir para que vean él Es para calentar, bueno, aquí se venchubaba, se usa para las huertas manzaneras Ahí regulan la intensidad del fuego Es para calentar aéreas abiertas, está muy... Es por el mecanismo tan sencillo Pues es una excelente opción Cualquier duda referente a estos calentones o calentones de leña ya saben Estamos en la ciudad de Chihuahua en el 614-415-966 O en el correo macrobasar arroba hotmail punto com Saludos desde el frío